Cuando el piano entró al merengue, que uno de los grandes precursores de eso fue Damirón, cuando el piano entró al merengue, hizo de algún modo lo mismo que hicimos en la... que lo mismo pasó con la cubana, que el piano entró a reemplazar el tres, pero el piano entró a reemplazar una combinación del acordeón y del saxofón. Entró a reemplazar a uno. Y el piano del merengue se ha... ¿cómo se dice la palabra en español? Devolved, o sea, una cosa es evolucionar y otra cosa es echar para atrás. Desarrollado. Desarrollado. ¿Ya? Es involucionar. Involucionar. Bueno, ok, echamos para atrás. De cierto modo, porque ahora tú oyes... Si, es una buena que no es nada más. No es nada más el merengue lo que están tocando. Porque además no es el piano del merengue que viene... Si, además el merengue que se toca realmente no es merengue. el merengue toca un pedacito de lo que es el merengue que se llama el maco, el maco era como el, como el, por decir lo que llaman en la salsa el mambo, si, o el guajeo, que era un pedacito, un momentito de énfasis dentro de la música y entonces lo cogió, lo cogió Wilfrido y lo cogió el otro y coyeron ese pedacito porque era el pelajito, si es como si yo tocara un mambo de arriba a abajo en un tema de salsa, entonces está todo el mundo agitado, que es parte de lo que está pasando, es parte de lo que está pasando, pero los tipos cogieron ese pedacito y ahí se quedó el merengue y ya no pasó nada más, y ya no pasó nada más, y el piano se quedó ahí y no pasó nada más, si, parte de los culpables, uno de los culpables de eso es un tipo que a mí me parece que es un pianista, que lo conozco que es mi amigo que es Eric Figueroa, que es un pianista de tres partes, o sea, el tipo realmente es un gran pianista, que además viene de una base rítmica percusionista, el tipo era baterista, entonces tiene otro sentido del ritmo en el piano, pero simplificaron eso, y con la timba, con lo que está pasando en el piano, la timba es algo parecido, ya les dije, yo tengo claro que para mí lo que está pasando en el piano en la timba, viene de los culpables, pero lo han llevado al punto, como lo ha acelerado, como es a un tempo muchísimo más rápido, entonces lo han simplificado a un punto donde ya o sea, si hay cosas interesantes que pasan, yo no estoy diciendo que no, hay pianistas que están tocando timba o sea, yo no, los tipos de velazos, de velazos son unos duros, los tipos tocan, pero están ahí, es como el guagua, guagua me dijo un día, el guagua el bajista me dice, no imagínate, era el que fui, que estaba en la casa y mi hijo me trajo un disco, y me dijo, no, chaco, te tienes que oír, tienes que oírte a este bajista, el hijo del bajista de el guagua, el bajista de el guagua, y tienes que oírte a este bajista, el guagua está violento, bueno, y fueron a la presentación, a ver al bajista, el bajista estaba en la noche, así, toda la noche así, yo no, si, es una manera que se ha simplificado tanto, que se ha perdido como el contexto de la música y de donde viene, y de la raíz de donde está, o sea, lo que están haciendo viene de algún lado, entonces, la respuesta es esa, si hay aportes, si, hay aportes, si, claro que si hay aportes, hay unas cosas, sobre todo rítmicas, que se hacen en el piano, ahora con la timba, que no se hacían antes, es parte de la evolución, pero a la misma vez hay una involución, o sea, hay un retroceso, en que se vuelve más pobre el contenido, se vuelve más rico rítmicamente, pero el contenido armónico, o el contenido del género, se vuelve más pobre. Si la gente no lo puede bailar, el ritmo no tiene chance ninguno de sobrevivir, entonces, yo empiezo a ver, algunos de estos procesos que les estoy diciendo que se vuelven como más genéricos, que son cosas de que, si estamos aplicando, estamos aplicando cosas rítmicas, pero que estamos perdiendo la parte del género mismo, estamos perdiendo la raíz de muchas cosas, y se está convirtiéndose en una maquinita de hacer ritmo, ¿cierto? Y yo empiezo a mirar nuestra música, y yo veo que empieza a pasar eso con el baile también. Yo creo que la timba es un fenómeno muy importante en la música, porque es, digamos, la primera música latina que no es regida por el comercio, yo creo que eso es algo muy importante, o sea, los Bambam, NG, nunca tuvieron que hacer una canción de 3 minutos 30, ni de 4 minutos, para que la pudieran poner en la radio, ¿cierto? No tuvieron que tocar el ratón Sandra Mora y Bilongo para poder que los contrataran en los bares, ¿cierto? Es un sistema social que ha permitido que ellos se exigieran musicalmente, ¿cierto? Había una libertad musical que nosotros nunca la hemos podido experimentar, y creo que mucho menos en el futuro. Entonces, básicamente, los músicos, además con mucho tiempo libre, ¿cierto? Porque, pues, el músico en Colombia le toca hacer una serie de situaciones alrededor de la música, pero, digamos, los músicos cubanos, los creadores de la timba, tenían todo el día, ¿cierto? Para ensayar, yo estuve más o menos en esa época, en el 2008, en el 98-2000 en Cuba, y los ensayos eran de 8 horas, ¿cierto? Y yo decía, Dios mío, o sea, estos músicos son, primero que todo, genios, y tienen 8 horas para ensayar, ¿cierto? Eso sí, pues, el almuerzo no era un corriente, eso es como el de la santa, pero igual, pero igual, yo creo que eso es muy importante, o sea, la libertad, la libertad donde el músico podía desarrollarse al máximo, ¿cierto? Para mí, hay algo que sucedió, pues, definitivamente, pues, está como en Peruchín, el pianista del M.G. fue de los primeros cuando hizo cuando hizo ese tipo de tumbados ya empezó a decir, esto no es salsa, ¿cierto? Ya no es Obviamente se necesitaba un oído más, más, más condimentado, porque no es evolucionado, es un oído más condimentado, y se necesitaba un público, pues, que no estuviera marcado por unos esquemas o unas estructuras comerciales, ¿cierto? Entonces, es algo que funciona muy bien, pero Melón, John Lewis, ¿cómo se llama? Iván Lewis, un pianista que comenzó con Isaac Delgado, para mí siempre ha sido el que realmente inventó, como el que le hizo un gran avance al sonido de la timba, ¿cierto? Como anécdota, que a nosotros nos gustan mucho las anécdotas, en este momento estaba Daniel Matus, Melón, en el 2000 en Cuba, y cuando yo me reunía a preguntarles de hablar con ellos sobre piano de salsa, yo les hablaba, pues, si uno va a hablar de piano en salsa, pues, va a hablar de las bases de la salsa, ¿cierto? Lino Frías, ¿cómo se llamaba? Lili Martínez, ¿cierto? Y ninguno sabía quién era. Entonces, eso es una cosa muy importante, porque nosotros todo el tiempo estamos diciendo, no, es que los cubanos han sacado su música, pero eso tampoco, eso era mentira, ¿cierto? O sea, cuando tú hablabas con Tony Martínez, perdón, Tony Pérez, el pianista de Clímax y de todo, pues, él era fascinado y me pedía música de Alejandro Sanz, ¿cierto? Porque eso era lo que, o sea, es una cosa muy importante porque eso se empezó a sentir en el piano, ¿cierto? Y en la manera de tocar, ¿cierto? Ya los temas, todas las estructuras de las canciones de la timba, ya no era la salsa, ¿cierto? Sino que ellos ya estaban... ¿Eso qué es? Eso es pop latino, ¿cierto? Entonces, ellos empezaron a hacer eso, obviamente, como no tenían esas, escogieron el pop por decisión propia. Es algo, es ir hacia el mal, pero por decisión propia, es algo muy interesante también. Entonces, es una mezcla muy bonita, pero Melón sí me habló mucho de Papo Luca. Y eso se ve reflejado en la manisquia de Melón y de los tumbados, ¿cierto? O sea, Papo Luca fue la persona que dividió las dos manos en el piano y ya no, simplemente no se hacía... Esa es la famosa máquina de Papo Luca que eso, o sea, por eso un Papo Luca está arriba, porque él logró dividir, pensar como un instrumento mucho más rítmico como la conga, o sea, lo volvió más... Más percursivo. Más percursivo, sí. Ah, bien. Más rítmico. Pero, entonces, estos músicos sí implementaron eso, pero a un nivel totalmente mucho más grande, ¿cierto? Una cosa muy importante de la timba es que los tumbados, cada canción tiene su tumbado. Esa es una cosa muy importante. Y cada canción se construye el tumbado de acuerdo a la melodía del coro, ¿cierto? Entonces, es algo muy bonito porque, claro, o sea, digamos que en la salsa, cuando era tónica dominante, todo el mundo hacía... Y digamos que eso es el estándar de la salsa, mientras que en la timba dijeron, un momento, como dice el coro, ¿cierto? Y a partir del coro vamos a construir el bajo y después del bajo el piano. Entonces, el tumbado más importante de la timba es... ¿Cierto? De no me mires a los ojos. Y es un juego. Es un juego de... Del cubano de querer sobresalir, de retar al otro, al compañero. Y eso sale como un juego de, bueno, ¿dónde está la clave en este tumbado, ¿cierto? Y ese era un constante reto súper bonito que hizo que esa música creciera de esa manera, retando al compañero de, bueno, dime dónde está el... Hazme la clave. Entonces, era como a la corista, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo un poco más complejo. Y era un juego que se convirtió en unos pianos. Por ese desarrollo de la timba, no solamente en el piano, sino en todos los instrumentos y en la música, pues la timba quedó totalmente fuera de la corriente, porque la timba solo la tocan los cubanos. Sergio George estuvo en Cuba y rodeado de todos los timberos. Y digamos que Sergio George, como músico de Estados Unidos, ¿cierto? Encontró una manera, como la parte más atractiva, que fuera mucho más amable para el bailador y para los oídos de las personas. Y encontró ese tipo de... El D.L.G. fue como de los primeros que empezaron a hacer ese tipo de tumbados, pero obviamente eso devenía de melón tocando con Isaac Delgado. Cierto, es, viene muy de melón, sino que melón, entonces, hizo esa mezcla de Paco Luca, de timba, de encontrar esa complejidad. Y del bajo también es muy importante. Ya los bajos no son... Ahí es lo que me dice, no, 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 toquen Sandra Mora, Sandra Mora. El ratón, el ratón. Y es porque ese juego, los bajos, Ormé lo dijo desde el principio, cuando él nunca fue bajista, y el que vea al bajo, o sea, por lo mejor es el bajista más malo de Cuba, es cierto, y él toca con su dedito ahí el jone, o sea, es bastante precario, pero encontró algo que nadie más había hecho, y es, él lo mismo lo pensaba, yo pienso el bajo como si fuera un barítono, o sea, estoy haciendo un mambo que se construye, y es esa magia también, que tiene, pues, no solamente bambán, sino que se destruye en la timba. No sé si ha hablado lo que la prensa es, pues, la meta, exacto. A mí, yo creo que la timba no es solamente el tumbado, cierto, o los ritmos complejos, o su virtuosismo musical, la timba, lo que decía el maestro, no solamente se baila, sino que es una manera de percibir el mundo, cierto, y es totalmente cubano, cierto, yo creo que eso sí es algo muy importante, porque es claro, cuando tú escuchas las letras de la timba, el segundo coro es muy importante, o sea, hay que profundizar más sobre la timba.